¿Qué tal amigos de todo el territorio boliviano? Un placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del cuadro de Oriente Petrolero. Una vergüenza lo que pasó el día de ayer, el cuadro verdolaga Oriente perdió 1 a 10 frente al Fluminense de Brasil. El cuadro dirigido por el profesor Erwin Sánchez formó con Wilson Quiñones, Sandoval, Álvarez, Zaspe, Paz, Verdecio, Rojas, Guaycochea, Héctor Rolando Sánchez, Fardis Roca y Saucedo. El cuadro brasilero dirigido por Abel Braga lo hizo con Fabio, Lucas Claro, Cristiano Manuel, Mateus Martins, Martinelli, Nonato, William, Cayo Paulista, Arias y Cano. Fueron los 11 que mandó al campo de juego el conjunto brasilero. Este partido se lo disputó a las 20 horas con 30 minutos la jornada del día jueves. Al minuto del primer tiempo ya ganaba el cuadro brasilero por un tanto contra cero a través de Mateus Martins que abría la cuenta del marcador. Al minuto 9 Cano puso el 2 a 0. Tres minutos después otra vez Cano puso el 3 a 0. Al minuto 13 descontó para Oriente Petrolero Sebastián Álvarez al minuto 15 el 3 a 1. Luego se vino la seguidilla de goles del conjunto brasilero. Arias puso el 4 a 1, el 5 a 1 Cairo Paulista, el 6 a 1 Mateus Martins, el 7 a 1 Mateus Martins por doblete. Cano puso el 8 a 1, Manuel el 9 a 1 y William cerró cifras en el marcador con el 10 a 1 sobre Oriente Petrolero. Tengo algo curioso, un dato curioso en este compromiso por primera vez creo que se da la Copa Sudamericana que dos jugadores marcan triplete en un mismo partido. El caso de Mateus Martins que metió 3 el día de hoy y Cano que también metió 3 en este compromiso. Las estadísticas del partido nos dicen que Oriente tuvo la posición de la pelota con un 31%, el cuadro brasilero 69%, fueras de juego 2 para Oriente, 0 para Fluminense, saques de esquina 2 para Oriente, 5 para Fluminense. Tiros totales al arco 12 de Oriente, 22 del cuadro de Fluminense, faltas cometidas 20 para Oriente, 20 para Fluminense, hubo 8 amonestados en el partido, 5 por el lado del cuadro verdolaga y 3 por el lado del cuadro de Fluminense. Tarjetas rojas 1 para cada bando, fueron amonestados los siguientes hombres, no por el lado, brasilero William fue expulsado al minuto 27, Nonato, Luca Claro también fue amonestado, Cristiano también fue amonestado en el cuadro de Fluminense. Por el lado oriental fue amonestado Facundo Suárez al minuto 10, Jorge Hugo Rojas fue expulsado junto con Nonato al minuto 27, Saucedo, Huaycochea, Mercado y Salses fueron los amonestados en el conjunto verdolaga que ha perdido por 10 tantos contra 1 la jornada del día de hoy y prácticamente es uno de los peores equipos, bueno es el peor equipo que ha tenido esta copa Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana, al puntero de este grupo fue el Unión de Santa Fe con 12 puntos, Fluminense quedó segundo con 11 puntos de nada, le alcanzó la goleada al día de hoy, Junior de Barranquilla sumó 10 puntos y Oriente Petroleros siendo el peor en este grupo, no sumó unidades, no sorpresivamente el día de hoy, Junior de Barranquilla perdió como local 4 a 0 frente al cuadro de Unión de Santa Fe lo que le permite al conjunto argentino pasar a la siguiente ronda en este torneo de Comebol Sudamericana, nos recordemos que simplemente clasifica uno en este torneo de Comebol donde ha acabado y el sueño de Oriente Petroleros donde ha perdido por 10 tantos contra 1 jugando en el Ramón Tawichi Aguilera